La Pobla de Baibona avanza hacia un futuro cada vez más conectado, donde su ciudadanía encuentre un municipio activo y que asegure su bienestar. La Pobla se siente un municipio plenamente europeo, donde el desarrollo sostenible marque el horizonte que guía nuestras ganas de crecer. Es por eso que presentamos la Agenda Urbana de la Pobla de Baibona, una estrategia que establecerá la ruta a seguir en los próximos años. Queremos contar contigo, queremos escuchar más y hacerlo más atentamente, a través de reuniones con diversos sectores de la población, entrevistas, encuestas y otras herramientas participativas, para comprender mejor nuestras necesidades y fortalezas, diseñando así una estrategia que nos empuje hacia la construcción de un entorno donde cada habitante pueda disfrutar de una vida activa y mejor. La Pobla de Baibona está más viva que nunca. Agenda Urbana, La Pobla de Baibona. La Pobla de Baibona.